Y atención a esta información, al menos mil licencias de conducción de Ibagué habrían sido obtenidas de forma fraudulenta. Las autoridades reportaron la captura de 19 personas señaladas de falsificar las certificaciones necesarias para tramitar dicho documento. Entre los capturados están los administradores e instructores de la escuela de conducción, quienes al parecer registraron horas de preparación y estudios inexistentes. Se habría emitido irregularmente certificaciones para tramitar licencias de conducción ante los organismos de tránsito. La falsificación de estos documentos permitió la expedición de al menos mil licencias de conducción. 19 presuntos responsables de esta actividad ilegal fueron capturados y judicializados. Por otra parte, 28 bienes pasaron a extinción de dominio. Estos habrían sido utilizados para incurrir en las referidas irregularidades. Su valor supera los 3.700 millones de pesos. En el operativo incautaron 23 millones de pesos en efectivo, 26 celulares, 11 computadores y documentos. Los procesados deberán responder por concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, falsedad material en documento público y fraude procesal. . . Gracias por ver el video